¿Eliminarán la escena más importante de Bambi? A principios de Don't Beep 20, Disney confirmó que estaban trabajando en la película de Bambi en Acción Real, una película que se une a la larga lista de live action que ha hecho Disney y la que ya están en marcha como Blancanieves y Moan, entre otras. En este vídeo te contaré todo lo que está pasando con el live action de Bambi y sobre la escena más importante de la película. Bambi, junto a la muerte de su madre y la muerte de Mufasa en El Rey León, pueden que sean las películas más tristes de Disney. La guionista Lindsay Beer, quien iba a encargarse de live action, ha tenido que abandonar el proyecto ya que tenía otros compromisos. Habló sobre el cambio que haría ella si se quiera en el proyecto ya que cambiaría algunas escenas de la película para que no fuera tan traumática. En una entrevista para un medio de comunicación, dijo Hay un tratamiento de la muerte de la madre sobre el que creo que algunos niños y algunos padres hoy en día son más sensibles que en el pasado y creo que eso es una de las razones por las que no se le han mostrado a sus hijos. Esta nueva versión de Bambi es una oportunidad para actualizar la narrativa y hacerla más accesible para las audiencias actuales, manteniendo su ausencia poética y artística. Creo que hay una manera de actualizar a Bambi y creo que poder hacerla para los niños de ahora de una forma en la que puedan identificarse un poco más sería de ayuda para la original. Estas palabras de quien iba a hacer el guión de Bambi, algunos fans de la película original no se lo han tomado muy bien, ya que no estaban de acuerdo en modernizar una película donde trata muchas facetas como la alegría, el amor y la pérdida. Habrá que esperar si cambia la escena más triste de la película o no, lo que sí sabemos es que Bambi tendrá un CGI hiperrealista igual que vimos en anteriores películas como El libro de la selva o El rey león. Por ahora la película sigue en producción por lo que habrá que esperar a más noticias sobre este nuevo live action. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cambiaréis una escena para modernizar la película? Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios, dale like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para más vídeos como este y nos vemos en el siguiente vídeo.